Buen día. Buen día. No, si son sordos los hijos de puta. Ah, ¿y dónde quedó el primero las damas? Sordo, pero no pelotudo. Venía a pagarle boleto, pendejo. Momentito que me siento chofer. No, 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 no. Por favor señora, siéntese. ¡Ruén corneta! Pero andate la puta que te parió. Esperá que te marque. Esperá que te marque. Esperá que te marque la reputa que te remil parió.